...en su mando a donar. Doctor, bueno, consultarle acerca de cómo viene la donación de sangre voluntaria. Bien, acá en la ciudad de Córdoba, estos meses de enero y febrero, como en el país, y también en julio, son meses bastante difíciles en cuanto a la donación voluntaria de sangre, producto, diremos, de lo estacional, por un lado, esto es históricamente así, pero, por supuesto, después de la pandemia hubo un decrecimiento general del nivel de donantes a nivel de toda la provincia y del país. Es por eso que en estos meses más todavía abogamos por todas las campañas de donación voluntaria de sangre para que la gente concurra. ¿Hay algún motivo o alguna explicación que se le pueda dar justamente a esta baja luego de la pandemia? Mira, la pandemia en sí, por el hecho de las restricciones propias de la pandemia en su momento, generaron esta disminución, siendo que desde el año 2011 en adelante hasta el año 2018-2019 venía increyendo esto, o sea, venía bien la donación voluntaria, pero, bueno, ese revés de la pandemia fue bastante duro y, bueno, tuvo que ver directamente la restricción y el aislamiento social que impactó fuertemente, diremos, en la donación, ¿no? A pesar de que se siguió haciendo campañas con el uso de barbijo, con el distanciamiento, pero, bueno, la gente, un poco por el miedo, un poco por la situación, bueno, nada, decidió no concurrir y, bueno, de esa manera, y en los meses de enero, julio y febrero, son meses que históricamente por vacaciones y demás, la gente no concurre demasiado. ¿Están muy atrás en relación a la demanda? Si estamos muy atrás, sí. En realidad, Córdoba, para ser autosuficiente, ¿están muy atrás en relación a la demanda? Bueno, mira, sí, lamentablemente tengo que decirte que sí, porque en realidad, Córdoba, para ser autosuficiente, necesita de unas 150.000 donaciones anuales y estamos en menos de la mitad de ese promedio. Justamente esto se explica por lo que te digo y, bueno, por eso abogamos a favor de lo voluntario, que es lo más importante, que requiere de este cambio cultural de pasar del donante de reposición, que es este donante que por ahí va con cierto miedo, porque tiene un familiar enfermo, que necesita de transfundirse. Entonces necesitamos que la gente voluntariamente, y valga la redundancia, done de manera voluntaria y altruista, es decir, que concurra sin un fin determinado que es por algún amigo o familiar que esté internado, ¿sí? Recién, bueno, nombrabas de las más de 150.000 donaciones anuales que necesita Córdoba, más o menos de manera proporcional, Carlos Paz más o menos está igual, ¿no? O sea, en relación a su población. Sí, por supuesto, pero hemos visto en las sucesivas campañas de donación que gracias a Dios los carlospasenses son muy solidarios. Estamos teniendo promedio entre 35 y 40 donaciones por cada vez que hacemos campaña. Por supuesto que esto no es un número que sea tan importante, pero a Carlos Paz y a este hospital le sirve, le sirve y mucho. Pero sí, por supuesto que Carlos Paz no está exento de lo que pasa a nivel provincial y nacional, ¿no? Consultarte de paso, bueno, cómo se encuentran trabajando en el servicio de hemoterapia. Digo, están realizando también jornadas y fuera de lo que son jornadas en particular, ¿reciben también en otros días donaciones o cómo...? Bien, nosotros como equipo de hemoterapia y hace de dos años a esta parte que venimos trabajando para que justamente reflotar el banco de sangre que estaba inactivo y gracias un poco al aporte que hicieron en la aparatología la municipalidad y la cooperadora que nos ayuda siempre con los desayunos y todo para las campañas, la verdad que venimos trabajando fuertemente en la difusión principalmente, que es lo que hace más falta y en la promoción de la donación para que la gente se acerque y la verdad que sinceramente hemos tenido muy buena respuesta, por lo menos aquí en Carlos Paz y en nuestro servicio. ¿Cómo puede hacer la gente para donar? Independientemente de que no sé si ya tienen alguna fecha prevista para el próximo mes o para lo que quede febrero. Estamos cerrando una fecha para marzo, que seguramente será fines de marzo, que la vamos seguramente a difundir y también agradecerle a ustedes que siempre nos acompañan para la difusión a través de las redes sociales y vamos a poner una fecha que también va a estar acá en los transparentes del hospital para que se puedan acercar. Y por supuesto también existen los bancos de sangre de Córdoba, como de la universidad, para que también puedan acercarse a donar. De eso se trata. No importa dónde, sino que se pueda donar voluntariamente. Ustedes están trabajando articuladamente con ellos. Sí, por supuesto, sí. Trabajamos con el banco de sangre de la provincia de Córdoba. Así que bueno, es un trabajo en conjunto. Para recordar a la gente, ¿cuánto tiempo puede pasar entre que realizaste la última donación para volver a donar? ¿Y cuáles son los requisitos? Porque hay muchas veces desconocimiento también, ¿no? Correcto. Mirá, aproximadamente una persona puede donar cuatro veces al año. O sea, desde la última donación tienen que pasar ocho semanas. O sea, dos meses desde la última donación. ¿Cuáles son los requisitos habituales y generales? Pesar más de 50 kilos, tener entre 18 y 65 años. Recalcar, y que es muy bueno hacerlo, de que deben venir con alguna infusión, un té, un café, un mate con azúcar. ¿Sí? Pero no totalmente en ayunas. Haber descansado bien, más de seis horas. Y desmistificar un poco el tema de algunas patologías que en algunos casos han sido motivo de diferimiento. Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, hipotiroidismo. Patologías que son muy habituales y que se pueden acercar a donar sin problema siempre y cuando la patología esté compensada, ¿no? Excepto los insulino dependientes, en el caso de diabetes, ¿no? Gracias, doctor. No, por favor, ustedes. Estaba entonces como los que pueden, los que no pueden. Claro, los requisitos. A donde los requisitos y lo importante que es para nuestra ciudad colaborar. Claro, claro que sí. Bueno, viste que decía, ¿no? Las mujeres podemos donar hasta tres veces en el mismo año y los hombres cuatro, nosotras por la menstruación, ¿no? Nos cuidan porque podemos quedar anémicas. Tal cual. Pero lo mismo, ¿no? La verdad que es algo simple. En el momento rápido son cinco minutos. Nada. Al toque, cuando ya te das cuenta, tenés esa bolsita que te casi medio litro llena. Llena, claro. ¿No? Así que bueno, a ponerse las pilas y a colaborar y por el bien de la gente y por el bien de uno mismo también. Claro, exacto. Al mismo tiempo. Está bueno hacerlo. Vamos a la primera pausa. Así es, venimos con más información en el próximo bloque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!